Camilo y salía. Algo así. La cosa es que casi siempre cuando llegas al final de un torneo y estás narrando, ya estás cansado, ya estás reventado. Y estás narrando también peleas de Rosalina contra Ness es complicado. Se sabe en el macho. Link Bambino. Sí, Link Bambino, Snake, son peleas complicadas. Bueno, señores, Echo Fire, Majestic, como acaban de decir, les voy a dar el poquito design de Echo Fire, el primer seed y segundo seed de Tegucigalpa. Majestic viene con, era segundo, ¿verdad, Majestic? Sí. Sí, creo que Fred quedó tercero esta vez para variar, pero como por uno o dos puntos. Sí, en realidad, así como él va a ranking actual en Tegucigalpa, Majestic va como cuarto ahorita. Y le quitó... Sí, yo hablaba de la lista del día que terminó la selección. Sí, y hubo una pelea bien brutal por ese último puesto de Summit con Mesías, que es de guineos. Y yo creería que Jolín tiene la mano superior en este macho. Si vos me hablas del macho, así en general, yo diría eso. Y tiene que hacer lo que... Y yo diría, aquí no me escucha, pero lo que dijo Milo, solo no abusate la granada. Sí. Usa más... Las bombas, perdón, usa más su flecha. Juga a tu juego. Juga a tu juego, en realidad, sí. Tienes que jugar a tus fortalezas y pues, la verdad que Jolín tiene esa capacidad de jugarte fuera de la zona de confort de Ness. Y Echofire tiene la labor de buscar cómo entrarle ese approach que vimos también a él teniendo dificultades con eso. Y estamos viendo ahora a Echofire teniendo esas dificultades. Y bueno, hasta el momento, la ventaja de Majestic Soul. Esto no es nada común. Déjame decirte, ya está. Downer. Todos esos links, cómo tiene esos lingering hitboxes, esos downers que duran para siempre. Ese upper que pega duro. Ese fair que pega duro también. Uy, spike psicológico, le decimos a eso. Sí. La presión del Jojo hace que Majestic se aleje y el drift no es suficiente para poderse quedar dentro del stage agarrándolo. Y aquí es a donde se puede recuperar con esta macho porque parece que Majestic está al 100 el día de hoy. Si no, vino completamente a un nivel súper alto. La verdad que me imagino que se debe haber preparado. Majestic es un jugador que me parece también de esos jugadores que son muy inteligentes. Que la verdad que tienen bien trabajado su personaje. Son especialistas y eso es una ventaja también a veces. El hecho de no tener un secundario o dividir tu tiempo con otros personajes es un jugador muy importante a veces. Vemos ahora cómo Majestic está recuperándose al stage el porcentaje que Echo le ha robado. Buen Near Outer Shield. Esa opción le sirve bastante. Agresividad perfecta de Majestic para quitarle el stock. Vamos a la última de Echo. Y bueno, eso, lo demás estaba hablando todo el fin de semana. Esos aerials que tienen estos links son bastante fuertes y no estás preparado para ellos. Los links en general. Sí, todos los links. Casi tenemos la triple representación. Podríamos haber tenido la tripuerza de los links. Pero vino F2. Y la verdad que siento que a F2 les hubo un poco caro eso de la inexperiencia en un torneo súper alto calibre. Eso es lo que estaba discutiendo aquí off-stream con Khan. ¿A qué production va? Se nota que F2 le gana a cualquiera. Pero estando acá con los mejores de lo mejor, ahí es donde si no estás al 100, acá no puedes descansar la mente. Siete que es un dato curioso. Y bueno, hablando de estos datos curiosos, algo muy curioso es este gane de Majestic. Se va y con superioridad porque ese primer stock estaba con 12%. Sí, esto es algo que no se mira muy a menudo en realidad, que Majestic empiece con ventaja el set, pero es San Pedro. Míralo feliz, míralo feliz, míralo. Está feliz, no se la cree, ¿verdad? Está hype. Sí, guau, la cara. La cara de alegría. Oh, guau. Algo que yo quería comentar en el chat también. Nos dieron como la dupla más cool de todo el Summit ha sido CJ, Hero y yo. Así que cuando el repeat de comentario ahí entre los tres, el triple duet, ¿cómo se diría? El triplete. El triplet. Fíjate que es que a mí, vamos a aprovechar la primera stock para dedicarla a esta. A mí me gusta que cuando hay un juego sean dos personas. El zombie, vos sabés, se presta para que hayamos más bonito. Más bonito el rebane. El rebane aquí es joda, por cierto. Claro. Y te perdió lo family friendly un rato. Sí. Sí, pero es que toca, pues. Yo digo bastante la palabra rebane y cuando hablo con capitalinos me quedan viendo raro. Sí, no es una palabra común en realidad. Así como lo que estamos viendo en el stream justamente, no es común que ya, segundo game, enfilado para Majestic y con esa ventaja de L, el stock, L, el porcentaje. Es que es lo que dijimos, la única cosa que tiene que hacer Majestic, diferente en esta pelea, que por cierto se le va el stock primero. Se derritió ese stock, esa ventaja. Tiene que aprovechar. ¡Wow! Y se derritió. Shorthop up here. Para quitarle este stock increíble. Espera, como te decía, ¿sabés que lo que tiene que hacer simplemente es reducir la cantidad de bombas? Reducir la cantidad de bombas le va a ayudar, porque no está dejando que se cure y aproveche algo que debería dañarlo para curarse. Sí, no, no, no. Tiene que dejar que Echo Fire piense, ok, me puedo aprovechar de Magnet y le está dando esa falsa esperanza. Yo quería decir algo. A lo que dice Joaquín en el chat, sí, Joaquín, exactamente eso es. Entonces vemos ahora Majestic, sano en el neutral, vamos a ver cayendo con ese Nair, lo tiene el grab y lo continúa con un upper clásico de Young Link. Le pega el boomerang a otro upper, no hace nada de DI, un poco peligroso aquí para Echo Fire, pero le cae con el downer, no conecta. Y el up smash que cierra esa stock, muy bien Majestic Souls. La verdad que estoy viendo como diferentes setups y nuevos decks por parte de Majestic. La verdad que rehusándose a utilizar las plataformas en este set, es algo una, uy, uy, en lo que estoy hablando. Echo Fire dice, queremos ecualizarlo, nos vamos a ir con todo. Majestic tiene un game a favor de él y ahorita Echo queriendo emparejar el juego, logra irlo a buscar fuera del stage SFR suficiente para lograrlo. Vienen los backers, ambos jugando el juego de la calma y la paz. El up castigado perfecto con ese down smash, bailando un poquito alrededor de él, los backers que conecta a uno para hacer un cheap damage. Bueno, ahí con el returning boomerang después del dash attack. Uy, tiró como tres fairs ahorita Echo. Sí, sí, sí. Pero viste esa awareness por parte de Echo Fire que sabe, ok, eso es algo que hablamos también. Durante todo el fin de semana, ese boomerang que siempre regresa, actor mate, había hablado de él, es algo que nos esperan los jugadores. Es de los Lynx. Ajá. ¡Wow! El Joyo muy bien posicionado. Yo no me esperaba eso, yo no me esperaba ese gane por Echo así. Echo totalmente dominante en este segundo juego. Sí, muy bien ahí leyéndole el AirDodge. Sí, después de ese stock que le quitó, agarró confianza. Sí, yo quería, el guineo God dice que le manda un saludo a The Entity. Uy, The Entity. No sé si has escuchado, es Polar The Entity. Ni idea. Uy, uy. Es otra entidad similar al guineo God. La entidad se llama. No hay cámara para que me miren. Sí, está tu rido. Saludos a The Entity. Espero que estén bien por allá. Sí, saludos a The Entity. A Itador y ya había mencionado el Toon Link. Sí. ¿Qué te gusta? Y vamos aquí entonces a Game 3. Ness contra Young Link. Cayéndole con ese upper. Buscando el downer pero no conecta. Y bueno, antes de que se terminara ese game, lo que había mencionado, ese boomerang. La verdad que la awareness de Echo Fire ha estado usando Nair para pelear contra ese boomerang. Y le terminó favoreciendo con esa stock. Y lo otro que miro la diferencia en este set es que Majestic Souls usa bastante bien las plataformas para hacer su setup, pero no ha habido uso de ellas mucho en este set. La diferencia ahorita. Lo que yo sí miro que le ha bajado a la primera pelea y ahorita lo está haciendo de regreso. Tiró muy pocas flechas en el segundo game Majestic y ahorita ya está volviendo a implementarlas. Las flechas le han ayudado bastante para poder poner presión en Echo. Ahorita lo hizo y pues mira, este es el resultado de que él empieza a mixear lo que hacía. A veces se te olvida que tenés ciertas opciones y no las estás usando. Pero ya cuando la vuelve a tirar funcionan. Ese down your car es un poquito innecesario, no es momento de buscar la kill. Uy, buen up, seguido por el up air. No, lo hacía con Nair. Sí, no sé por qué habrá sido Nair. Creo que andaba buscando la extensión en la plataforma. Pero aquí vamos con el Nair, va a hacer back air, tirando la flecha. ¿Ves? Es que eso es lo que hace Majestic. Te dice, mira, me alejo. Mira, te hago un golpe, pero me alejo y te dieron la flecha. Y así hace. Buenísimo, el spacing esta vez sí le funciona. Regresa tranquilamente. 80% ambos. Y apenas estamos en un minuto y medio del juego. Este es el juego número 3. Majestic que está demostrando muchísima agresión encima de ECO Fire. La verdad que sí. Está tirando a matar en este game 3. La verdad que he estado viendo jugar. Uy, eso lo quería comentar también. Ese uso de Outsmash. ¿Sabes qué te iba a decir? ¿Por qué no tira Get Up Attack? ¿Por qué no tira Get Up Attack si está vendido? ¿Por qué? Porque tiene el Outsmash. Sí, porque tiene una opción más peligrosa. Y ahora lo vemos, tiene la ventaja con sus tres stocks. Todavía Majestic entra a ese OP lastimosamente ECO Fire. Y viene aquí buscando, cae con el Downer. Viene el Nair. Algo que es muy fuerte de Nair también. Y lo oí a comentar, lo oí a repetir, recalcar. Es que está cachando bien esos Aeros y ese movimiento aéreo que tiene Nair. Lo ha cachado con Outsmash, lo ha cachado con Nair. Lo ha cachado con un montón de situaciones como el Neutropy. Y la verdad que adaptaciones sobre adaptaciones. Mira, bastante ventaja Majestic. Sí, bastante ventaja Majestic. Sí, no, bastante ventaja. Y al 117%. Aquí ha usado Outsmash bastante bien Young Link. Y con Outsmash ha logrado cerrar varias stocks. Entonces tal vez con esto podría matar ahora a Majestic. Pero le está costando un poco llegar a ese golpe final. Anda los lentes ahora. Sí, es que me quedé callado porque de la nada... Uy, el Nair, perdón. De la nada... Apareció otro CJ. Sí, CJ apareció como antiguo, no me lo esperaba. Tratando de hacerle el forward throw, pero... Uy, qué buena, ECO. Tiene salto todavía, regresa con... ¡Afición, el Spike, señores! ECO todavía no se quiere ir al siguiente game perdiendo. Y se pone agresivo, pero Majestic está a un solo input de poderse llevar este juego. El primer error que coloque ECO es castigado por Majestic. Majestic no lo va a perdonar. De regreso, están en un throw, bailando por el centro. El back throw. Majestic en situación de peligro, quemó el salto. ¡Le roba el juego, ECO! ¡Le roba el juego! Sí, fue reverse three stocks. No, fue reverse three stocks. No, y no va ganando por three stocks. Sí, pero qué guau. Qué terrible, pero no miro afectado de ninguna manera a Majestic. La verdad que solo se está riendo. Sí, él sabe que fue algo lastimoso. Creo que nadie esperaba que pegara de esa manera el PK Fire ahí. Ah, perdón. Y tenemos que hacer cálculo... También comentar. ¿Esto es Friendly Fire? Este es Friendly Fire también. Tenemos ambos de Game Shots. Sí, es un Team Kibble en realidad de Game Shots este. Saludos allí. Pero es inevitable. Saludos a Yush. Ya vimos Friendly Fire de Sabertooth. Vimos Friendly Fire de Legacy dos veces. O tres, creo. Dos a tres veces. Y vimos el Friendly Fire de... De... Ahorita. Sí, correcto. Y bueno... ¿De Guineo creo que todavía no? No, todavía no. Ojalá que no se encuentre a Kripp y Fred ahí en ninguna capacidad. Aunque suele pasar. Suele pasar. ¿Qué es Kripp y perdiado feo? ¿Contra quién? Uy. Contra, 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 contra... ¿Quién fue? Ya te digo. Wow, es que no estuve aquí para esas fotos. Lamentablemente lo voy a tener que ir para el bot. ¿Andábamos dropping off a Juanca? Sí. Kripp y perdió contra Majestic Souls. Ah, va, ahí está. Es cierto, Majestic. Que es un match, la verdad que me parece difícil para... Kripp y que está ahorita en Tegucigalpa de ranking. Quinto justamente de todos. Y está cuarto Majestic. Sí, así es. Wow. Ahorita está popping la situación. Estamos en la era de Tegucigalpa, les estaba diciendo. Sí. Porque ahorita, ¿dónde está? Dios mío, por ese tipo de cosas, estamos en la era de Tegucigalpa. Correcto, así es. En la era de Tegucigalpa. Y es lo que te digo. No, Majestic, ¿qué hiciste? Quiso hacer el fade out, pero se le fue demasiado. Pensó demasiado, pensó demasiado. Bueno, Retreating. Ahorita está recuperando, recordando, no hay teclos, pero acostado y le pegaron en la cara por eso. Así es. Sí, bueno, buena ventaja. Ahí logró sacar. Que se está de arteando poco a poco con esos hoppers. Qué buenos aires tiene Ness. Sí. Es un monstruo en el aire. Pero sabemos que Young Link se defiende muy bien con todo su arsenal, buscando ese fair. Lo tiene fuera del stage, vamos a ver qué hace. Regresando con otro fair, Echo Fire. Pero ninguno conecta bien. El spacing de Majestic es algo increíble. Y Echo lo que sí le veo es que explota en los momentos correctos. Sí. Ver a Echo desde que lo vimos jugar en Smash 10 hace como cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y cuatro años y le ganó a Yuca en ese torneo, que fue cuando todo el mundo lo... ¿En Tegucigalpa? Sí. Tegucigalpa. Smash 10 es Teguc. Y ahí fue donde se dio a conocer, al menos con nosotros, ¿verdad? Sí, no, de hecho, me acuerdo. Y decían, sí, hay un Ness. Hay un Ness. Y Ness es la criptomonita de Snake. Sí. Y verla ahora, cuatro años después, después también de estarla apoyando en los torneos online, sí se nota la diferencia. Sí, de hecho, me acuerdo que esa vez fue la primera vez que vi a Yuca y andaba el bigote, man. Ese bigote. Man, qué buenísimo, loco. Qué buenísimo. No sé por qué se lo quitó. Sí, man. Extraño ese Yuca, guardo. Pero bueno, a que le parece no gustarle este es a Majestic quien está en peligro porque podría irse a Losers. Pero una vez más, estamos ya en la última stock. Este es el momento importante del juego. Si Majestic pierde, es mandado a Losers para competir en el otro set, en el otro cero, perdón. Y pues Echo avanzaría porque yo creo que esto no sé si esto es cuartos o es semifinales. Sí, es win a quarter. Cuartos igual. Sí, empezando top 8 en realidad. OK. Sí, ahorita actualmente seguimos en cuartos. La siguiente pelea sería Big Fred contra Angle. Big Fred a Angle. Qué buen. ¡Ay! Y le pega el yo-yo justo en la canilla para terminar esos 3 a 1. Señores, Echo avanza. Top 8. Algo no técnico que quería decir de este juego es que eran dos niños peleando. Era como un playground fight. En realidad no somos todos niños peleando. Pero bueno, vamos a tener a Echo. La sorpresa. La trifuerza. Está hablando de que va a sacar a todos los links ahí. Man, me llega. Quería hablar de Majestic Souls y su pose, la pose de Jotaro. Uy, sí. Jotaro. Sí, muy basado por parte de Majestic Souls. Sí, lástima que perdí. No, eso es problema. Bien jugado por Echo Fire. Yari, Yari. Y bien jugado por más. Yari, Yari. Vaya, una pregunta acá. Una pregunta, una pregunta. Buenas. Yo no conozco mucho el macho. Tegucigalpa, sí. Yo soy de San Pedro, con texto. Esto ya está la pregunta. Yo les digo. Yo veo el macho, pero yo digo, gana Youngling. Para mí es, gana Youngling por un poquito. Y yo diría, lo único que tenés que hacer es no tirarle bombas. ¿Mandé? No tirarle bombas. No, bombas ayudan bastante. No, no, a él, contra vos. Por ejemplo, por el downbeat. Ah, no, porque uno no te cura mucho y dos tienen un timing bien distinto. Así que no ayudan mucho. Ok, y bueno, yo diría eso, yo diría que gana el macho, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que vos sentís que puedes hacer en ese macho para poderle ganar? No, espérate, especialmente sería más campear y jugarle más alrededor de los proyectiles. En los primeros games no fui muy bueno en eso. El tercer game, quiero decir, soy el ladrón número uno de Honduras. Uy, es cierto. Sí, 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 es cierto. Uy, vos. Estaba bluffing. No sé cómo hice eso, Maje. Fue suerte, fue suerte de Piquet Fire. No lo clippé. Ese Piquet Fire que lo robó el salto. Bueno, me despido porque me van a matar. Sí, porque esa stock estuvo muy buena. Vaya. Cheque. Buena, digo.